Bienvenidos a Pino Suárez, dos domicilios del diálogo desde esta galería de presidentes. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos el enorme agrado, un honor de recibir a un gran personaje, uno de los mejores caricaturistas que hay en nuestro país, reconocido a nivel internacional. Luis Carreño, bienvenido a la Suprema Corte de Justicia, al canal de televisión de la Corte. Muchísimas gracias por la invitación, aquí estoy a tus órdenes. Gracias Luis. Y bueno, tú no lo robas, lo heredas, tienes una enorme tradición, heredaste el pincel literalmente de tu señor padre, don Jorge Carreño. Gran caricaturista, yo diría legendario caricaturista mexicano. Has publicado en diversas revistas, en diversos diarios, en novedades, portavista de la revista Siempre, en el Universal desde hace varios años también. Tienes exposiciones en México, en el extranjero, en España, en Francia. Comentarios y citas de personajes muy importantes de la cultura mexicana e internacional, como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes. En fin, tu trayectoria te avala por tu trabajo brillante, por la forma de ver la realidad, de establecer esta serie de retratos, de caricaturas, o de la realidad nacional a través de un cartón que se publica en los diarios, en las revistas en las que tú participas. ¿Cómo es que comienza esta historia? Obviamente con una influencia muy profunda de tu padre. Estudiaste dibujo en Francia y te vas involucrando en los temas que atendía a tu señor padre en el origen. Sí, pues como empiezas diciendo que no lo robo, lo heredo. No sé si no lo hubiera heredado, lo hubiera robado a lo mejor, no sé. Pero sí le robé uno que otro pincel a mi papá, pero le agradezco que sí que me haya transmitido, no solamente genéticamente esa facilidad por hacer, por el dibujo, sino también todo un catálogo de qué hacer y no hacer, o más bien qué no hacer. No hagas estas cosas, no es debido, no es correcto. Y también trata de hacerlo mejor, me corregía y todo eso. Entonces todo eso fue forjando mi oficio de dibujante y de periodista. Y bueno, él me abrió las puertas a mis primeros trabajos, si bien es cierto, tuve una preparación en el Instituto Briviesca de dibujo y en Francia, en la Academia de la Grand Chomier de París. Te puedo decir que mi padre fue realmente quien me llevó a conocer, a respetar y a superarme en el arte de la caricatura. De él aprendí todo desde las técnicas, el uso de un lenguaje gráfico, en fin, tantas cosas. Y luego ya te sueltas de la mano y empiezas tu camino. Pero le agradezco que me haya abierto tantas puertas. Y bueno, pues para eso ya han pasado más de 35 años viviendo de esto. Eres muy joven. Obviamente cuando se tiene un padre tan importante, con tanto nombre, y tú te dedicas en alguna etapa a lo mismo, a algunos les pesa, generalmente les genera una lápida en la espalda. A ti no te pesó. Es decir, supiste emprender ese camino siguiendo la estafeta de tu padre, don Jorge Carreño. Y no te pesó. Hay muchos casos en los que sí pesa el nombre del padre, cuando sobre todo se encamina uno por el mismo sendero del oficio o de la profesión. ¿Por qué no te pesó a ti? No, a mí no me pesó. A mí fue como si me hubiera puesto rueditas. Fue más fácil. O sea, yo no sé quién se atreva a decir cuando te puede pesar que tenga un nombre que llene mucho, que represente muchas cosas, que sea honorable, que sea destacado. Pero mejor tómalo como un reto o mejor date cuenta que lo que te toca hacer a ti lo harás y si llegas a superarlo o a hacer algo distinto, pues adelante. Y qué bueno, ¿no? Yo creo que el que se queja porque le pesa el nombre es porque no dio el ancho, ¿no? Así es. O porque realmente le preocupa competir con su padre y eso no se vale. Y quizá la máxima satisfacción de un padre es verse superado por su hijo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A mí sí, por lo menos en lo bueno. Bueno, hay que ser bueno para lo bueno. Luis, para cerrar el círculo de la influencia de tu padre, quiero citarte. Tú en alguna ocasión narraste que en 1987, tal cual te cito, se me ofrecía ayudarlo, hablando de tu padre, como tantas veces él me ayudó en los inicios de mi carrera. Me miró y con una expresión de orgullo me entregó su pincel para luego a pasos lentos salir de su estudio. Nunca más volvió a pintar, lloré en silencio, entendí que esa era su forma de pasarme la estafeta. A los dos meses falleció. Literalmente te entregó el pincel, tu padre. Sí, así fue. Y realmente, aunque es algo, un episodio muy triste y que marcó, digamos, un, yo diría, no sé, un compromiso o realmente asumir las riendas de algo, no sabía qué era, porque te entregan un pincel y dices, ¿qué me toca hacer lo que tú estabas haciendo? ¿O qué quiere decir? Era la herencia, ¿no? Era decirme, lo que haya que dibujarte ahora ya te toca a ti, ¿no? Toma. Y aunque efectivamente a los dos meses falleció, te puedo decir que me lo entregó con gusto, casi sonriendo, sonriendo, no, no, casi, sonriendo. Me lo dije así. Órale, mijo. Ahí nos vemos. Estaba puesta su bata, estábamos en su estudio, se dio la media vuelta y se fue hasta medio tarareando, canturreando una canción. Y yo me quedé hecho, este, ¿entendiste el mensaje? Pues lo entendí, sí, sí lo entendí, no había que descifrarlo mucho, quizás de momento no. A mí lo que me interesaba en ese instante era resolverle que, que tenía que poner un letrerito y ya no coordinaba, entonces no podía hilarlo, no podía formar el texto. Le dije, mira viejo, ¿por qué no lo firmas? Y déjame. Yo le, yo le pongo ahí, ¿qué son? Son cuatro letras que te faltan. Pues sí, ¿verdad? Su colorcito rojo, firmó y fue cuando me dio el meantrego el pincel. Entonces sí me di cuenta que era así una estafeta, hasta parece una, ¿no? Sí, claro. Como una antorcha cuando... Se cierra un ciclo, se abre otro. El tú ya estaba abierto. Sí. También hay que reconocer con generosidad que tú te has ganado un hombre a pulso, que has trabajado mucho, que has crecido y que te has formado a ti mismo. Tan es así que hay referencias, por ejemplo, esta de Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano. Dice Carlos Fuentes, ¿retratista o caricaturista? Es el caso de Carreño, se refiere a ti. Es difícil hacer la distinción. Sus caricaturas apuntan a un retrato más real que cualquier fotografía, porque revela lo que la cámara oculta o no sabe ver. En cambio, sus retratos revelan las facetas del alma que con más celo ocultamos. ¿Cómo se logra esto, Luis, cuando en una caricatura, en un dibujo, plasmas sentimientos? Esa es una pregunta que siempre me ha inquietado mucho hacerle a artistas como a ti, a dibujantes, a pintores, artistas, que plasman no solamente trazos fríos, sino que muestran parte del alma de las personas. No sé si sea esa... Te acercas primero con una curiosidad, con una maldad, a lo mejor también en algunos casos, y observas a los personajes. Y tratas de destacar o resaltar a veces cualidades, a veces sus defectos. Y entonces, seguramente existe una mecánica que los mismos autores o artistas desconocemos, porque lo que hacemos es reinterpretar a los personajes. No creo que uno pueda decir más de lo que es per se ese individuo. No puedes inventarle algo. Simplemente tú capturas a través de su mirada, de sus gestos, de su estampa, lo que es. Y bueno, a lo mejor sí, al conocerlo más a fondo, puedes sacarle más provecho a esa figura, ¿no? Retratar el alma, pues no sé, yo creo que somos como un poco más que observadores, simples, somos, tenemos una curiosidad como de investigadores, como de, no de detectives, pero sí nos vamos más a fondo, más a ver las facetas de las personas, ¿no? Y entonces ahí nos adentramos en los personajes. Y por eso me recuerdo un día que estaba haciendo una caricatura de Diego Rivera, y estaba yo embelezado, ¿no? Y le he dado, y le he dado, y estaba muy contento. Esas son las caricaturas que más me gustan, de las que he hecho. Y hasta que de repente me asustó, porque ya no sabía qué hacerle para que se siguiera viendo mejor, como que iba tomando forma el dibujo. Y le clavé la mirada y como que sentí que él mismo, mi dibujo, me dijo, ¿sabes qué? Ya deja de estar, fírmalo y ya déjame en paz, ¿no? Ya me trabajaste, ya me hiciste. Y sí, fue a través de los ojos. Los ojos son como la puerta de entrada para conocer a una persona. Has dibujado prácticamente a todos los personajes universales. Veo aquí, por ejemplo, esta es una invitación muy bonita para un restaurante que se inauguró, que tuvo una exposición tuya. ¿Cómo dibujar a Napoleón Bonaparte? ¿Cómo dibujar a Jacobo Sabludowsky, a Sebastián, a María Félix, a Luis Buñuel, a Octavio Paz, a Gustavo Eiffel, al Gabo, a Gabriel García Márquez, a Frida Kahlo? ¿Lo haces con una maestría de retrato o de caricatura? ¿Retratista o caricaturista? Es como un buen cantinero, un barman. A veces es un preparado, ¿no? Yo creo que es un cóctel o es una mezcla, ¿no? A veces lo hago de forma voluntaria y a veces no me doy cuenta. A veces pretendo hacer un retrato formal o tengo el compromiso de hacer un retrato formal y mi mano de caricaturista me lleva a cometer algunos excesos, por decirlo de alguna forma, propios de un caricaturista, exagerarlos, las facciones. Y sí le tengo que dar esos manazos, no sé, le digo, métete acá, no estamos jugando, aquí se trata de hacer algo serio. Y ese brinco entre lo que es un retrato formal o serio y la caricatura, pues es muy divertido, me gusta andar. Estás jugando, te diviertes. Sí, realmente. Lo que sí tiene mi dibujo es, ya sea caricatura o algo un poco más apegado al modelo original, es el dibujo académico. Eso sí lo aprendí, de mi viejo y en la escuela y en el ejercicio, en la escoleta diaria, ¿no? Me gusta que sea, aunque sea una mano muy exagerada, que efectivamente sea una mano que tenga todas sus partes, todos sus alanjes, todo, ¿no? Hay caricaturistas de izquierda y de derecha. En este país se ha hablado mucho de que la gran mayoría de los caricaturistas de los moneros son de izquierda y se les etiqueta a algunos, dice, fulano es de izquierda, fulano es de derecha. Y siempre como que existe la necesidad de ubicarlos, sobre todo por la crítica, por la sátira, por la agudeza del trabajo que desarrollan ustedes, que no siempre es complaciente, que no siempre es un retrato simple, sino que lleva todo un contexto político con relación, y tú eres periodista, a un hecho que tiene repercusiones sociales. Entonces, ¿tú cómo te ubicas o qué piensas de estas etiquetas? Pues yo soy de centro ambidiestro. Es una buena respuesta. Podría ser de izquierda, porque soy zurdo. También dibujo con la, o puedo escribir con la derecha. Yo creo que hace uno mal si en este oficio del periodismo te autobicas en un cajón. Tú tienes que tener la libertad de ir para donde sientas que tu conciencia, tu ejercicio de crítica te lleva. Si hay alguien, si hay un banquero que hizo alguna trapacería, pues hay que señalarlo. Y si un líder de izquierda también salió ratero, pues tienes que decirlo. Y si un priista desfalcó o hizo alguna otra cosa, o un famoso cometió un crimen, o se equivocó. O se le olvidó algo. O se le olvidó algo. Bueno, lo tienes que decir, tienes que poder decirlo. Aquí lo importante es más que nada el medio que te lo permita. Yo estoy en un periódico, El Universal, que me permite ampliamente ejercer ese derecho. Entonces, ¿para qué me caso con unos o con otros? ¿Te han reclamado por tus cartones, por tus materiales? Fíjate que ha sucedido algo interesante. Por lo menos así lo pulso yo. Antes el político estaba un poco más atento a la crítica, al comentario. A lo mejor les dolía en sus adentros, en su amor propio, en su orgullo, en su vanidad, en la supuesta honorabilidad que pretenden tener. Y te hablaban o te buscaban o te decían algo, te hacían un comentario. Les preocupaba, en fin, la crítica. Ahora están insensibles. Ahora siento que no les incomoda nada. Son más cínicos. Están embelesados. Están disfrutando de un poder que para ellos es muy entretenido, pero poco benéfico para el resto de la sociedad. ¿Cómo selecciones un personaje para hacer un cartón, para hacer una caricatura, un retrato y publicarlo? ¿Cómo eliges el tema? ¿Cómo eliges al personaje? Ellos se ponen enfrente. Realmente no tienes que buscar mucho. Ellos solitos se van haciendo fila. Por supuesto que habrá alguno que te llame más la atención, que sean más de momento, entonces que le traigas ganas, que te la deba. Entonces, pero ahí están, no sale uno a buscar. Hay que entender que el caricaturista no elabora la noticia ni la busca. Él comenta lo que ya está en el conocimiento y en el contexto de la actualidad. ¿Cuánto te tardas en hacer un retrato, una caricatura, por ejemplo, para la Universal donde publicas? Pues a mí me gusta dedicarle a partir del mediodía hasta que la termino. A veces sale más rápido. Claro, tú ya vienes cargado desde la mañana leyendo periódicos, oyendo noticieros, investigando alguna cosa, lo que sea, platicando con amigos, cruzando información, rebotando malestares o inquietudes. Y luego, pues ya a partir de las una de la tarde, empiezas como, tienes que aterrizar el avión, ¿no? Y empiezas a buscar el tema, hay dos, tres temas que te llaman la atención, escoges uno. O los tienes encendidos los tres, ¿no? A ver cuál primero brinca. ¿Cómo surge el humor? Pues quién sabe. A lo mejor ni humor tengo, pero lo que quiero decir es que, ¿cómo se hace el cartón? ¿Cómo se hace el chiste? ¿Cómo el juego de palabras? Pues es un mecanismo muy intrincado, muy raro. Pero de que sale, sale, ¿no? O sea, eso tiene que salir antes de las seis de la tarde o de las siete de la tarde y tiene que estar hecho. Entonces, el tiempo para elaborar un cartón puede ser muy rápido, porque te llegó la chispa y lo haces. Elaborarlo como tal, a lo mejor tomará tres horas, tres horas y media, una cosa así. Y la idea es lo más importante, ¿no? Que algo diga ese dibujo. ¿Qué rasgos buscas o dibujas o resaltas? Por ejemplo, en la caricatura se resaltan a veces las cabezas, los ojos, tú decías. ¿Qué es lo que a ti te da más afinidad para mandar un mensaje o para destacar en el rasgo de una personalidad o de un contexto? ¿Qué manijas tomas para destacar esto? Bueno, a veces el físico de las personas ayuda, pero no me llama tanto la atención eso. Entiendo que no hay receta, es decir... Sí, no, no, vamos, pero es más bien su conducta la que te lleva a cargarle la vara o no. Mientras más infame sea o mientras más inepto sea o mientras más costoso sea para la sociedad mantenerlo, más hay que cargarle la mano. Sea guapo, calvo, copetón o sea señora o señorita. Aquí vemos, por ejemplo, nos trajiste algunos de los originales. Vemos a Isabel Miranda de Wallace, que es un personaje que está con mucha presencia en los medios. Vemos aquí a los aspirantes a ser candidatos al gobierno del DF por parte del PRD. Este lo publicaste muy recientemente. Aquí vemos a los aspirantes del Partido Acción Nacional y vas cambiando. Aquí, por ejemplo, hablas de la estela de luz, mil millones de pesos, un cartón crítico. Sí. Entonces, ¿cómo es que esto aquí la justicia pues maltrecha? Estamos en la Casa de la Justicia y aquí es un cartón. El Michoacanazo, por ejemplo, en este cartón, ¿cómo defines un concepto abstracto? La justicia es un concepto abstracto y recurres, por ejemplo, a la diosa Temis. ¿Cómo aterrizas un concepto abstracto como el amor, como la justicia, como la pobreza? Necesito, necesito un desarrollo para que lo puedas plasmar. A veces es por el episodio mismo, ¿no? Le buscas un rostro o una forma para expresarlo. ¿Cómo dibujas la pobreza? Y como no quede en un simple trazo así, sino que tenga más profundidad. A lo mejor eso está más en el terreno de la pintura, ¿no? Como simbolizas cosas que parecen abstractas o que son abstractas o que son tan grandes que dices… Como el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Lo típico es un corazón, ¿no? Un corazoncito, un cupido, ¿qué no? Es un lugar común, pero… Y es cursi, es meloso, es como que no, no, no. Pero el odio, la envidia… Esos serían varios temas que podría yo sentarme a bocetar, a bocetar primero y decir cómo expreso el odio, la venganza, la envidia, la avaricia. Se ha hecho, se ha hecho en escultura, se ha hecho en pintura, pero en lo particular a lo mejor me gustaría abordar esos, este… Pues los pecados capitales o las debilidades humanas, ¿no? Luis, ¿qué opinas de tus colegas, sobre todo los que trabajan en México? En México hay muy buenos caricaturistas, hay muy buenos moneros, muy críticos, muy habilidosos, muy brillantes. Entonces, ¿qué opinas de tus colegas? A nivel mundial, bueno, hay una escuela que reconoce a los moneros, a los caricaturistas y en México hay buenos, hay prestigiados. Quizá con muchos sesgos, como hablamos, que se autoetiquetan o se ubican en esos cajones de los que hablábamos. Pero, ¿qué opinas de la caricatura mexicana? Tú eres un gran exponente, uno de los más reconocidos. Pues voy a omitir nombres. Sí, por supuesto. Porque tendría que hablar mejor de unos que de otros, algunos los estimo y a otros los desprecio. Ah, no, no, tanto así no. Pero no, son mis cuates y son, ellos se han reservado en muchas ocasiones también mencionarme, A mí, a mi padre, a mí Pues porque no pertenece a su camarilla Entonces los entrevistas y parece que los únicos caricaturistas en este país Que existen son ellos Sin tomar en cuenta que otros también tenemos jornadas de trabajo Entonces acumuladas y también tenemos un espacio y un lugar Y yo creo que desde el punto de vista como caricaturistas críticos Está muy bien todo el escenario Hay una variedad suficiente de comentaristas o de caricaturistas Que atienden todos los frentes Izquierda, derecha, centro, en fin Como dibujantes, creo yo Porque eso sí es una cuestión de gusto personal Ya no hay dibujantes geniales Y eso pues Hay muy buenos dibujantes Están muy bien hechos, muy bien elaboradas Pero esos dibujos geniales como los de Cabral Los de mi viejo, Jorge Carreño Los de Freire No, Freire Ya no los veo Y yo fui formado en esa escuela de dibujo Entonces hay mucho ingenio Hay mucha habilidad Mucha destreza, mucha crítica incisiva Pero no hay para mi gusto un dibujo sobresaliente Me gustaría que hubiera más dibujantes Y recuperar esa escuela Pues sí Tú eres sin duda el gran exponente en la actualidad Nos quedan tres minutos Quiero darte la oportunidad de decirnos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando para el presente o para el futuro? Hiciste una exposición muy importante Con motivo del centenario de la revolución Y del bicentenario de la independencia Sobre personajes históricos Siempre estás en permanente ebullición Para preparar una exposición Para viajar ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Y cómo ves tu futuro en el corto plazo? ¿Qué estás preparando? ¿Qué quieres hacer? Fíjate que yo quisiera acabar de elaborar el contenido Para un libro Uno o dos libros Dependiendo de qué tan Porque tengo una colección enorme de personajes Son cerca de 600 personajes O 700 personajes que he dibujado Y es hora de ponerlos en unas pastas Y hacer un libro Con todo esto Esa es una inquietud que tengo Y es algo que no lo he trabajado lo suficiente Quizás en este año Que pienso ponerme a pintar también Le dedique Me iré a la cacería de algún empresario Que le sobre algo de plata Para que me edite el libro Estoy seguro que habrá muchos muy interesados Bueno, a lo mejor no hay muchos Pero desde que hay Hay que buscarlos Y lo otro es pintar Estoy pintando mucho Lo que estoy viendo aquí En esta galería de presidentes He estado pintando Te decía que aquí tus vecinos De Nacional Montepiedad En su galería He hecho retratos de sus presidentes En gobiernos de los estados Ahora he estado tocando puertas Para colocar un retrato Que tengo de José María Velasco Un óleo Pero al parecer no me oyen Al igual que en Puebla Quería hacer una pintura De Ignacio Zaragoza Con motivo de los 150 años De la batalla Del 5 de mayo Y bueno, tengo esa inquietud Me he dado cuenta Que lo que Mientras haya una puerta Que tocar Aquí estará mi mano Para tocarla Para que se abran Porque A veces llegan Y te llaman a tu casa A tu estudio Si es tiempo de buscar Nuevos espacios Hay que hacerlo Hay que hacerlo No hay desdoro en esto Simplemente es El deseo de hacer cosas De trascender Y para eso necesitas De instituciones De personas que se interesen ¿No? Creo que En mi futuro Más o menos inmediato Quisiera dedicarme Sin dejar la caricatura A la pintura A ver si a mediados de año Tengo algo ya Que valga la pena enseñar Estoy seguro Que si esa es tu elección Tendrás El mismo éxito Que has tenido Permanentemente En todas tus actividades Te agradezco mucho Luis Al contrario La charla Habernos traído Parte de tus originales Los más recientes Y que sea La permanente invitación Para poder Seguirnos viendo Y hablar de tus proyectos Nos interesa mucho Seguirte la huella Porque eres un personaje importante Oye pues muy agradecido Muchas gracias Gracias a ti Luis También le agradezco a usted El favor de su atención A Pino Suárez Los lo invito A que siga En el canal judicial Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!